Es súper importante que escuches esto si has visto mi vida en los pasados 12 años. Digo 12 porque fue cuando la mayoría de ustedes me conocieron porque se fue mi hermana. Y amiga, hermana, odiosa, si estás aquí, gracias. Quiero decirte algo sobre mi vida. Ahora, han sido dos etapas en mi vida de que he dicho, amo mi vida. Todo el tiempo he dicho que Dios es bueno, mas no todo el tiempo he dicho que la vida es buena. No todo el tiempo he creído que la vida es buena, es un regalo, pero también es una prueba. Hay dos etapas donde he dicho, life is good. Cuando tenía 25 años, mi Casey tenía 2, 3 años y Jesucristo me rescató, literal, de la calle. Estaba súper mal, todas las áreas. Estaba dejando a mi primer esposo, estaba casada 3 años y había violencia familiar. Y Cristo me salvó y me sanó y me perdonó y me dio paz. Y yo pude perdonar, dejar adicciones. It was great. Por 7 años, mi vida fue increíble. En esa etapa me gradué del estudio bíblico. Conocí a mi esposo. Tuve hermosos tiempos con mi hija. ¿La vida tenía problemas? Sí. Mi mamá y mi papá estaban separados y nadie sabía y vivían juntos. Wow, súper difícil. Muy doloroso para todos. Pero luego, hay una segunda etapa donde puedo decir que amo mi vida. Y es ahorita. Y yo sé que varios de ustedes no lo pueden entender. Incluso porque no lo puedes entender, tal vez no lo puedes creer. Porque has estado conmigo en esta jornada, en estos últimos 12 años. Estaba embarazada. Fue un gran regalo. Y luego se va mi hermana. Y luego hay un gran peso sobre mis hombros, dado por Dios, por mi hermana. Presión, dado por mí misma. Muchas pruebas, mucho dolor. Y luego los últimos 2, 3 años, 2 años, fueron horribles. Que le doy gracias a Dios. Que a veces sonrío cuando estoy solita. ¿Por qué he conocido? Si en la primera etapa conocí a un Dios de misericordia. He conocido a un Dios de gracia. Que no podía entender la gracia yo. Porque en mi familia tenemos que merecer lo que tenemos. Tenemos que trabajar y merecer nuestro lugar. Y que traemos a la mesa. En esta sociedad tienes que merecerte todo, ¿no? Un regalo es lo que quieres. ¿Por qué no lo estás dando? Incluso las ventas. Dices, mmm, el producto no debe ser tan bueno. Conocer la gracia de Dios ha sido increíble. Hermosa. Deliciosa. Y con todo y pruebas. Y ya que estoy más acá que allá. Y aunque caí, me levanté. Y aunque lloré, me limpié las lágrimas. Estamos en prueba, más no destruidos. You know, like, estamos atacados. Más no destruidos. Y jamás abandonada. Y le doy gracias a mi Dios. Porque jamás, jamás me dejó. En el fuego había otro. Y ese era mi Jesucristo cuando yo estaba en el horno. Y gracias a todas ustedes por ser mi amiga, por orar por mí, por darme cariño, por darme una sonrisa cuando me ven en público. Los abrazos los amo. Dios las ha usado a ustedes para darme apoyo, para darme cariño y para recordarme que en todo lo malo siempre hay algo bueno. ¿Por qué te digo, amiga? Porque quiero que tú también salgas adelante. Si estás en una prueba, tiene una fecha de expiración.